¿Y por qué la necesidad de tener una entidad nueva para el manejo de esta situación? Porque no existe ninguna entidad que se encargue del tránsito realmente a nivel nacional. ¿Qué cosa pasa? Tenemos más de 20 gobiernos regionales, tenemos más de 180, que son 190 y tantas provincias con alcaldes, y tenemos más de 1.800 distritos. Cada uno toma decisiones de tránsito, cada uno decide cómo se hacen las ciclovías, cada uno decide cómo son los semáforos. ¿Podemos tener alguien que nos diga, oye, ordenémonos todos en la casa y vamos a hacer las cosas de una sola manera para todo el país? No la tenemos, esa entidad. ¿Esa no es competencia de la ATU? No, la ATU lo que ve es el tema de transporte. Tenemos que diferenciar tránsito y transporte. Y lo que ve la ATU en materia de tránsito es lo que se refiere a por dónde van los buses que ellos tienen que normar. Claro, claro, transporte público. Y la Municipalidad de Lima no puede coordinar con los distritos, porque lo que usted acaba de describir es absolutamente cierto. Es más, hay ciclovías que terminan allí donde termina el distrito, porque no se pueden extender al otro. Y la política del municipio de ese distrito, que es límite con este de la ciclovía, no contempla un recorrido para ello. Y es una locura. Lo más grave es que no hay un diseño adecuado de ciclovías. Hay distritos que han hecho ciclovías como les ha dado la gana. O sea, las gestiones anteriores en Surco han hecho ciclovías eliminando un carril de la vía y han generado más tráfico, más contaminación, mayor demora. Y en esto no hay estudios técnicos. Lo que ocurre es que a veces la gente piensa que porque uno sabe nadar, ya puede ser una piscina. Entonces, como ya tienen brevete, ya pueden hacer diseño vial. Y no lo pueden hacer. Entonces, tenemos a muchos ingenieros que fungen de ingenieros y que se meten en los municipios a trabajar en representación y a tomar decisiones en materia de tránsito. Pero también hay una presión por parte de los usuarios. Es decir, se reclama. Durante la pandemia, por ejemplo, el uso de bicicletas se incrementó. Nadie se opone al uso de bicicletas. No, yo lo sé, yo lo sé, pero usted dice una verdad. Hay vías, hay calles, hay avenidas que no se concibieron para un diseño como tal, que no tomaron en cuenta a la hora que fueron creadas y habilitadas, no tomaron en cuenta que había que tener un espacio para bicicletas. Sí, ni para peatones lo han hecho, lo han empezado en autónomas. Correcto. Lo que se ha hecho ahora es tomar de uno de los carriles vehiculares un espacio para la ciclovía que se demarca con pintura en la pista, que no todo mundo ve, con pintura en la pista, pero que convierte lo que antes eran tres carriles en dos carriles y medio o solamente en dos carriles y genera un caos total. Lo que pasa es que eso lo han hecho sin realmente buscar un análisis científico, por así decirlo, de cómo tienen que hacerse las cosas. Un análisis técnico, digamos. Y hay varias formas. Ustedes van a ciudades, a Santiago, a Madrid. La vía tiene tres carriles y una de las vías dice carril compartido. Van los autos a máximo 30 kilómetros por hora y los ciclistas comparten ahí. No han hecho una ciclovía segregada. Hay sitios donde se puede hacer una ciclovía, que es una zona segregada. Hay otro donde hay un carril compartido. Hay otras donde las bicicletas pueden tener otro tipo de desplazamiento. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Qué cosa han hecho? Han simplemente eliminado un carril porque se les ocurrió, porque dicen que son verdes, que se puede mejorar la vía de esa manera. Y no es la solución. Y han generado ciclovías que son realmente caminos de asesinato, porque las personas que circulan por ahí están en riesgo. No hay seguridad para los ciclistas. Este tema es un tema complejo, no se puede solucionar tan fácilmente. Justamente por eso lo hemos invitado, porque usted es el presidente de la Asociación Automotriz del Perú. Gerente general. Gerente general, perdón. De Cruzada Vialce. Está proponiendo que se cree una nueva agencia nacional bajo la tutela del primer ministro, en cuya oficina ya hay varias decenas de agencias. La pregunta es, ¿cuáles son las carencias antes de pensar en una agencia nacional nueva? Y para eso quisiera tomar el ejemplo que ha pasado en Pasamallito, puesto que ha habido una mortalidad tremenda por un accidente que hemos podido ver claramente todos. Y la medida que se ha tomado es suspender el funcionamiento de ahí. Es decir, ya no se usará más hasta que nos hayan correctivos. Esta es una vía que había sido inicialmente hecha de una manera informal por los propios pobladores de Comas y de San Juan, y que después se encargó a hacerla de una manera profesional a una constructora china. Yo quisiera saber que nos diga, ¿de quién es la responsabilidad de lo que ha sucedido y de lo que ha costado la vida a cinco compatriotas en esa vía Pasamallito, en la llamada justamente Curva del Diablo? ¿Cuáles son los errores estructurales que usted quiere contribuir a resolver creando esta gran estructura nacional? Mire, lo primero que tenemos que ver es... Bueno, yo no puedo señalar quién es el responsable, porque exactamente no lo sé. No, pero ¿qué instituciones han fallado para saber qué es lo que hay que reemplazar y por qué crear una nueva, un nuevo monstruo que englobe todo? No estamos hablando de un monstruo, estamos hablando de una entidad ágil, porque existe esa entidad ya en Argentina, existe en Chile, existe en Ecuador, creo que van a crear una en Colombia, existe en Costa Rica, existe en Estados Unidos, o sea, en varios países existe esa entidad que ve el tema del tránsito. En el caso este concreto de Pasamallito, lo que ha ocurrido es que, primero, hay una responsabilidad en quien hizo el diseño de esa vía, segundo, el que hizo la construcción, tercero, el que la autorizó. Si nosotros vemos el expediente técnico, ha sido un tuit que ha sacado el ingeniero David Ferly, que también trabaja con nosotros en Cruzada Vial, miren lo que dice, dice, al final de una de las páginas, en diversos, se plantearían parámetros, o sea, ellos van a plantear parámetros excepcionales, fuera de norma, con objeto de mantener el equilibrio entre funcionalidad y rentabilidad de la vía. O sea, ya están diciendo que lo que van a construir está mal, y lo están construyendo, y no hay nadie que lo supervise y dice, no hay que hacerlo. Pero no le corresponde, bueno, le dejo la pregunta, porque debemos ir a la pausa, pero le dejo la pregunta sobre la eficiencia en ese trabajo que está cumpliendo el Ministerio de Transportes. No hace nada al respecto. Correcto, ese es el punto, porque ahí sí hay una competencia, a diferencia del tema de las ciclovías, que es un asunto que cada municipalidad resuelve. En este caso, las carreteras sí están bajo jurisdicción del Ministerio de Transportes. Vamos a ir a la pausa, son las 8.30, y continuamos con el señor Revilla analizando esta problemática. Continuamos conversando a las 8.36 minutos de la mañana con el gerente general de la Asociación Automotriz del Perú, especialista en temas de tránsito, el señor Adrián Revilla. Y Fernando había hecho la pregunta sobre lo que ocurrió este accidente. Él nos respondía que aquí hay un problema de origen, incluso, de cómo se diseñó esta parte de la vía en lo que se denomina pasamallito. Y claro, decía, no hay autoridad, pero eso sí le corresponde al Ministerio de Transportes y hasta ahí habíamos llegado a nuestra conversación antes de la pausa. ¿Qué pasa? Hemos hablado de las municipalidades. Usted ha dicho que las municipalidades no están capacitadas, por eso la necesidad de proponer una institución diferente, un organismo como la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Pero, ¿y el ministerio? El ministerio, si bien lo tiene como una de sus funciones que pude haberlo leído alguna vez, nunca lo ha aplicado, nunca ha hecho fiscalización y el propio ministerio construye. Y si ustedes ven las carreteras que se han hecho por norma del ministerio, vayan por la cartera central. Se dice que la cuneta tiene que estar a por lo menos un metro veinte luego de que termina la vía, ¿no? Para que el vehículo tenga espacio. No, la cuneta está a diez centímetros. Y hay cunetas hasta de un metro de profundidad. Se cae el camión y le responsabilizan al camión. ¿A quién debieron responsabilizar? Al que diseñó eso, al ministerio de transporte, porque no tuvo la fuerza para poder fiscalizar y sancionar eso. Entonces, requerimos una entidad independiente que sea la que ordene y coordine a todos. ¿Y qué garantía tenemos de que la creación de una nueva entidad va a solucionar y no va a caer a la larga en los mismos errores del ministerio? Porque ya tendríamos una cabeza a la cual le podríamos cortar la cabeza si es que no funciona realmente, ¿no? O sea, habría un responsable. Es una entidad que sí tiene que asumir responsabilidad. Y como lo he dicho, esa entidad funciona ya en otros países. Y la nuestra, nos hemos comparado, hemos conversado con gente de Chile y hemos conversado con gente de Argentina y nos dicen que la propuesta que tenemos es muy buena y podría ser mucho más eficiente de lo que tienen actualmente en esos dos países. Bueno, entonces, usted es partidario de que se subsuman varias funciones que ahora asumen instituciones diferentes en una única agencia nacional bajo tutela directa del primer ministro. Una entidad que lo que tenga que hacer es fiscalizar y ayudar a coordinar entre todos. Y por eso la propuesta nuestra, para que en cada municipio, porque es un problema que existe, cada vez que cambia el alcalde, la persona que ve temas de tránsito también lo cambian. Entonces, lo único, lo que pudo aprender vuelve nuevamente a foja cero. Se ha capacitado esa persona y algunas veces desde la Fundación Transitemos, por ejemplo, la Fundación Automotriz, se ha capacitado a estas personas, viene el nuevo alcalde, lo saca y entra otra persona. Y nuevamente volvemos a cero. Lo que queremos es que esta persona, así como tiene la Contraloría, representantes en las otras entidades del Estado, reporte funcionalmente a esta entidad. Administrativamente, el municipio le pagará, pero reporte funcionalmente y no lo puedan sacar. ¿Para qué? Para que aprenda y podamos trabajar ordenadamente. Hay otra entidad en un solo sistema de señalización en todo el país. A ver, le quisiera preguntar por el desempeño de otra entidad, porque habría que precisar. Yo había dicho vía Pasamallito, que estaría bajo el MTC, pero lo que entiendo es que no es así, sino de Emape, porque es considerada todavía una vía urbana. Emape, el trabajo de Emape, por ejemplo, ¿también lo consideraría usted fatal? Bueno, definitivamente. Veamos únicamente la carretera Panamericana. En la gestión del alcalde Castañeda Lozio, ¿qué hicieron? Ampliaron a cuatro carriles y se olvidaron de las vías de acceso, o sea, la vía de aceleración. Ingresen ustedes a esa carretera. No hay muchos carriles de aceleración, están faltando. ¿Por qué? Porque simplemente no lo pensaron, no se les ocurrió. Si nosotros vemos la intersección de Javier Prado justamente con la carretera, y yo lo he presentado a una de esas fotografías, en 400 metros se están uniendo de ocho carriles, pasan a cuatro carriles, cuando eso debería ser aproximadamente en más de un kilómetro y medio de distancia. Entonces sería de Emape la responsabilidad de lo que usted decía con relación a Pasamallito. Yo se lo había atribuido al MTC, pero entiendo que lo correcto es Emape. Sin autorizar eso, es la responsabilidad de ellos. Y esos son los que autorizaron su competencia de esa responsabilidad. Yo no tengo definición exactamente de quién es. Sí, pero no tiene que ver con que hay una coordinación nacional. Eso es una deficiencia de una institución en la área de su competencia. Lo que ocurre es que esto pasa en todo el país. O sea, no solamente hablemos de Emape. En todo el país ocurren ese tipo de problemas. Y si no tenemos una cabeza que empieza a supervisar y ver que las cosas se hagan bien, no vamos a tener un control. Es como que si vamos a... Pero sí tenemos cabezas. Hay un alcalde que está encima de Emape. Perdón. Hay un ministro de transporte que está encima de... Sí, pero tenemos más de 180 alcaldes provinciales. Entonces, ¿cómo podemos hacer que todos pensemos de la misma manera? Cuando vamos a una guerra, ¿qué le mandamos a cada soldado para que vaya a hacer lo que quiera? No, hay una cabeza que ordena. Darle, claro, facultades a esta agencia nacional por encima de algo que la ley ya establece, es una competencia de las municipalidades. Y eso generaría un problema grave. No, no, no. Porque los alcaldes van a reclamar y van a decir por qué de pronto esta agencia me va a decir cómo señalizo yo o qué ciclovía inauguro y cuál no. No, lo que le van a decir es, eso es técnico, esto no es técnico, esto cumple las normas del MTC, esto no cumple las normas del MTC y eso tiene que hacerlo. Les explico. La Federal Highway Administration en Estados Unidos, que es una entidad que fue creada incluso hace muchísimos años, antes del 1900, esa entidad supervisa a todos, todas las organizaciones que ven temas de tráfico. Y tiene, digamos, la atribución de ellos mismos investigar y ver una vía a partir de determinada, hay toda una serie de parámetros, ¿no? A partir de determinado monto de la vía o tamaño de la vía, ellos hacen una auditoría previa o una auditoría posterior. E incluso si encuentran fallas, después le informan al municipio. ¿Y qué pasa? Si viene incluso un ciudadano, también puede quejarse e informarle a la Federal Highway Administration. ¿Y qué pasa? Si es que el municipio no cumple con la solución, se le dice dos cosas. Uno, se le va a recitar presupuesto. Y le ordenan al Ministerio de Economía, la parte, digamos, de economía en Estados Unidos, la parte que le corresponda de distribuir a ese gobierno local. Y segundo, le dice, si usted no lo controla, no lo resuelve, y hay un accidente, usted va a tener responsabilidad penal. Entonces, inmediatamente la autoridad dice, ah, no, tengo que corregirlo. Eso es lo que tiene que hacer esta entidad. Poner simplemente a todos en orden y a todos en breque para que podamos trabajar ordenadamente. Eso es lo que queremos hacer. Bueno, y ha conversado sobre esa iniciativa con autoridades locales, porque reunir todo en una agencia nacional que tenga autoridad sobre los municipios va a ser un desafío. Pero no tiene autoridad sobre los municipios. Tiene capacidad de fiscalización sobre los municipios para que hagan las cosas bien. A ver si es que los diseños están bien hechos o no. Ellos son los que deciden, si se hace de una manera u otra. Claro, ¿qué sentido va a decir? ¿Esto está de acuerdo a los parámetros o no está de acuerdo a los parámetros? Y eso es lo que ocurre. ¿Cómo es posible que hayan hecho una vía, como esta de Plaza Mayito, donde el manual del MTC establece máximo de un 10% de inclinación en las vías en carreteras de tercer nivel, o sea, las malas? Aquí han hecho de 17%. O sea, ya son pendientes de montaña rusa. Usted mismo lo que hace notar es que se está violando una norma municipal. No, de ahí se violó la norma del MTC. Ya, pero ¿quién es el encargado de construir esa vía? ¿Y quién es el encargado de dar el visto bueno si técnicamente... La pregunta, ¿quién es el encargado de sancionar a quien hizo eso? ¿Alguien está sancionándolo? ¿Alguien ha sancionado a esa empresa? ¿Alguien ha sancionado al municipio? ¿Alguien ha sancionado a Emape? ¿Quién autorizó? ¿Dónde está la entidad que ha sancionado eso? Y se acuerdan hace varios años, yo vine acá a este lugar cuando hablábamos del tema de las 40 personas que fallecieron en Plaza Mayo. Y la persona, creo que era de Ocitrán, no sé qué entidad, dijo, nosotros proponíamos que se pongan en ese momento guardavías. No, no se... Y me dijo, no, difícil poner guardavías. Y lo real es que las guardavías no detienen a los vehículos. Y era falso. Le demostramos con una serie de videos que los guardavías sí detienen que los vehículos no se vayan al precipicio. Bueno, señor Revilla, muchas gracias. Si no tenemos autoridad, vamos a seguir mal. Muchas gracias por venir y darnos cuenta de su campaña para que se cree una agencia nacional que asuma responsabilidades y que obliga a que se pongan sanciones cuando hay un diseño malo de las vías en nuestras ciudades y nuestras carreteras que produce tanta mortalidad, que es el punto de partida de su comprensible indignación que compartimos. Así es. Muchas gracias, señor Revilla. Gracias, muy buenos días. Son ya las 8 con 45 minutos. Fernando, nos toca ir nuevamente a una pausa. Continuamos en Ampliación de Noticias en RPP, la voz de todo el Perú.